Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que esta noche, sábado 7 de mayo, en el Watskos Center en Miami, se llevó a cabo el evento Mujeres Latinas en la Música, el cual es organizado por Billboard y abrió una nueva categoría de premios, con la que cada año la empresa escogerá a varias artistas latinas para que sean reconocidas por el trabajo que realizan en la industria musical. En esta primera edición, la bandera colombiana destacó con la presencia de varias colombianas. Shakira, la cantante barranquillera, recibió el título a Mujer del Año y se convirtió en la primera latina en recibir este galardón, gracias a los aportes que ha brindado a la industria musical latinoamericana. Shakira es la mujer definitiva en la música, gracias a ella, las mujeres latinas de todo el mundo se han empoderado para escribir e interpretar música profundamente. Creó un movimiento por su cuenta y sigue siendo más relevante que nunca. Hoy en día, con gracia, una profunda tradición de retribución y un enorme talento. Ella es la definición de una mujer en la música, señaló la mujer y agregó que desde los Billboard, estamos muy orgullosos de lanzar nuestra nueva franquicia, donde cada año celebraremos a mujeres destacadas, poderosas y líderes. La cantante colombiana llegó a la gala luciendo un outfit digno de una galardonada, ya que se enfundó en un mini vestido negro que combinó con zapatillas, con cintas, hasta la altura de los tobillos. Shakira acaparó los reflectores, ya que la prenda tenía una elegante abertura a la altura de la pierna. Agregó una discreta bolsa estilo cartera, además de dejar su melena suelta y ondulada. Bastó un maquillaje ligero y natural para que la colombiana se robara la noche con este atuendo. ¡Gracias!